Un abimoncito. Pues pensando un poco en esta dinámica que se vive en las grandes ciudades como en Miami, digamos cuando se hace Art Basel, que tenemos un evento principal y alrededor se hacen como eventos alternos que complementan y suben el nivel del mismo evento principal, pues se me ocurrió hacer este llamado, artistas aquí de Querétaro, artistas talentosos, artistas ya con carrera establecida, para que hiciéramos un evento alterno al Fotofest, que viene siendo pues un evento muy grande, un evento internacional, entonces bueno, es este llamado a 10 artistas querétanos, para que me hicieran una obra que representara una documentación de un desastre natural, pero sin utilizar el registro fotográfico. Entonces, pues bueno, salieron piezas muy interesantes, cada uno en su técnica y en su manera de hacer arte, pues surgieron piezas muy interesantes como, por ejemplo, la de Pancho Westerner, que tiene, él hace un poco arte conceptual, hace arte de registro, él le gusta registrar cosas y demostrar que realmente el tiempo es relativo, ¿no? Entonces su pieza consistió en hacer 10 horas de puntitos, digo que representan al meteorito que cayó en Rusia apenas hace unos meses, este, en lo que, que son 10 horas que recorrió el meteorito de no sé a dónde a que cayó la, a la tierra, entonces él demuestra que en estas 10 horas, pues él se puso a hacer puntitos cuando también nosotros, pues estábamos siendo nuestra vida y no teníamos ni idea que un meteorito se iba a estrellar contra nosotros, entonces, es un poco la demostración de que el tiempo es relativo, ¿no? Tenemos, este, también, eh, piezas como un poco más literales, como la de, la de Lorena Teruel, que es esta cara de, de una niña japonesa que perdió a su padre en la, en el, en el tsunami, este, y su padre se ve barrido atrás, se ve muy bien el retrato de la niña, muy bonito, muy tierno, y atrás de ella como un poco barrido, este, se ve la silueta de su padre, y así, bueno, pues tenemos más, este, la de mi queridísimo y adoradísimo Gustavo Villegas, que en su misma técnica y tónica de los coches chocados, hizo una interpretación de la, del terremoto del 85, con cuatro escenas de coches, este, destruidos por el terremoto, con una pieza al final, con el número, eh, 7, 19, que es la hora en que fue el, el, el terremoto, y este, entonces, pues bueno, alterno al, al que es la propuesta, una propuesta plástica, que va muy de la mano con la propuesta del PhotoFest, que solo, que ellos se dedican, bueno, hasta la fotografía, traen a National Geographic, World Press Photo, pero, nosotros aquí en, eh, desde nuestra trinchera, queremos, eh, eh, también que, eh, que la gente que venga, eh, extranjeros que vienen, gente que nos visita de, de nuestro mismo estado, gente de aquí mismo, que, que no conoce, eh, pues los invitamos a que venga aquí al Procurricular, vamos a estar presentes de hoy, 13 de abril, al 21 de abril, el día 21 de abril terminamos, las piezas, todas las piezas están a la venta, y, este, a precios realmente, bueno, accesibles, digamos, eh, es, es una buena inversión, porque todos estos artistas, todos llevan un currículo muy bueno, van por muy buen camino, entonces, es arte que, que reditúa, ¿no?, si hoy lo vas a comprar, digamos, 100 pesos, ¿no?, por decir un ejemplo, eh, yo sé que mañana, porque estos artistas, les, les, le están invirtiendo a su trabajo, este, están yéndose a residencias, eh, estamos buscándoles, nosotros en la empresa, les buscamos espacios nuevos para que expongan, este, pues su, su precio va a ir, va a ir en aumento, ¿no?, entonces, también estamos en pláticas para llevarnos esta misma, esta misma exposición a la ciudad de San Diego, California, y de ahí saltar a Miami. Justo gracias por vueltas cab 침енсales. Gracias,